El día de ayer, en la tarde-noche, recibimos una serie de mensajes en el sentido de que se corría un rumor muy fuerte de que la huelga se levantaba el día de hoy. No sabemos ni en qué sentido venía ese rumor, ni quién lo había generado. Ahorita acabo de comunicarme con el secretario del Estado y él habló a la Secretaría de Gobierno y dice que, al menos en la Secretaría de Gobierno, no hay ninguna orden de hacer algún tipo de, de afectar de algún tipo la huelga. La huelga sigue, la huelga continúa, la huelga está legal y yo quiero decirles a todos ustedes, pues agradecer la presencia y que al menos yo, yo no voy a vender el movimiento de huelga. Eso les tiene que quedar claro. Esta huelga se estalló con una Asamblea General y la Asamblea General le terminó y bajo una Asamblea General se tiene que levantar. Los compañeros están puestos, los compañeros están en las guardias, está sostenida la huelga como está sostenida ahorita y creo que va a ser muy importante que sea la base la que realmente decida el levantamiento de huelga. No podemos ni estar el esteus ya para que sea una fracción o un pequeño grupo de compañeros que se beneficien de todos los movimientos. Hay un apuro tremendo por parte de la Administración de que es lo levantar antes de que se llegue el 30 de abril, porque el 30 de abril los maestros van a decidir si estallan o no. Si sigue la huelga tienen que hacer una prórroga por ley porque no pueden estallar un movimiento de huelga sobre otro. Yo creo que eso es la presión que está haciendo ahorita el rector en esa declaración que hace por la radio apagada, es el grupo Larsa Comunicaciones, es una radiofusora que no nos ha dado ni siquiera un minuto de espacio. Es una radiofusora que está pagada por medio de comunicación social, por medio del licenciado Mendoza. Esta es la propuesta y como yo había pensado, vienen ni tan siquiera, vienen, están queriendo negociar los salarios caídos, por favor. Eso no está en negociación. Buenas tardes compañeros. Venimos los compañeros del SITUAM, de Chapingo, de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Para nosotros su movimiento es muy importante porque es una muestra de lo que quieren hacer a nivel nacional. Los contratos colectivos no pueden ser letra muerta. Esa es parte de las relaciones que son establecidas no por capricho ni de un rector ni de nosotros como trabajadores. A mí me tocó conformar el sindicato de nuestra universidad que tenemos 32 años y ese contrato colectivo ha metido orden en nuestra universidad. Que no permitamos que el rector haga lo que quiera, sino que nosotros somos los que hacemos la vida de la universidad. Ustedes como trabajadores son los que están apoyando para que el conocimiento se difunda. Por eso para nosotros es muy importante que ustedes, lo que ustedes decidan, nosotros los vamos a apoyar. Pero sabemos que el contrato colectivo de trabajo de ustedes ha significado muchas luchas. Por eso es muy importante mantenerlos. Este primero de mayo nosotros vamos a marchar y la demanda central de nosotros en nuestras pancartas es solución a la huelga de Sonora. Para nosotros... Buenas tardes compañeras, compañeros. Soy representante del sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para nosotros es un orgullo y una demostración, un ejemplo de fortaleza y democracia. El hecho que ya casi 60 días de huelga, la fortaleza y la disposición de los trabajadores a continuar la lucha sigue vigente. Eso para nosotros es un aliciente porque hoy ustedes no solamente están defendiendo el contrato colectivo de la Universidad de Sonora, sino están defendiendo el contrato colectivo de todos los sindicatos universitarios de este país. Es claro que la nueva ley educativa y la nueva ley federal del trabajo, la pretensión que tiene es desmantelar los sindicatos y desmantelar los contratos colectivos. Lo que nos preocupa es que sea justamente Sonora y la Unison, que sea el caldo de cultivo donde ellos pretendan iniciar esa escalada en contra de los sindicatos universitarios. En la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Investigación y Cultura, hemos hecho un análisis sobre la problemática que tienen ustedes. Y estamos completamente convencidos de que esta situación que hoy ustedes encuentran, el único responsable es el rector. Es el rector porque está montada una situación individualista personalizada. Es decir, y el gobierno del estado, en varias situaciones que se puedan escuchar, está dispuesto a sostenerlo, pero habría que ver de qué los mágicos está detenido. Si el Staus decide continuar la lucha, tengan la seguridad que tanto el SITAM como todos los sindicatos de la Coordinadora estaremos del lado de ustedes para continuar esta lucha. Nos comprometemos a convocar y organizar ese foro en la Ciudad de México lo más pronto posible para que la lucha de ustedes pueda permanecer, para que hoy los apoyos económicos que estamos trayendo se dupliquen y se multipliquen. Nosotros tenemos que ser la correa de transmisión a nivel nacional para que se sepa que hoy se está cometiendo una de las peores injusticias en el sector universitario y que de ello, desgraciadamente, lo está manteniendo, es una sola persona en un ánimo individualista y de carácter personal. Por eso, compañeros, no sejen, no duden que estamos con ustedes. Y adelante, compañeros, no están solos. Agradecemos a la Universidad de Chapingo, al sindicato de la Universidad de Chapingo, la aportación económica. Quiero comentarles también, el compañero Vargas, también de la UAM, hizo una aportación también de 20 mil pesos, los cuales se están ahorita haciendo la adquisición en víveres y comestibles. Agradecemos, compañeros, se va a reproducir el documento. La idea es que cada compañero tenga una copia de él. Ahorita vamos a citar, vamos a tener la marcha, citaríamos a un CGH para leer el documento y analizarlo y discutirlo. Eso sería todo, compañeros. Les pediríamos seguir apoyando, seguir estando en las guardias. Estamos firmes y lo vuelvo a decir, esto tiene que culminar con el mayor beneficio posible para todos los trabajadores sindicalizados, compañeros. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.